Para opinar Aquí lo más destacado de las columnas de este jueves, 12 de julio, para opinar. Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras opina, primero, que la nueva figura política en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, coordinadores estatales de programas de desarrollo, serán los futuros candidatos a las gubernaturas de Morena. En ese sentido, pasaremos entonces de los virreyes a los vicegobernadores de AMLO, que sin restar autoridad, les quitará a los nuevos gobernadores el manejo de millonarios fondos federales, los mismos que se robaron los Duarte, los Borges, los Sandoval y demás. María Idalia Gómez, en objeción, advierte que ahora que algunos de los gobernadores que saldrán del poder enfrentarán investigaciones sobre su gestión y podrán ser sometidos a juicio, es una gran oportunidad por parte de las secretarías de Estado que entregan recursos a los estados para ejecutar programas locales, para hacer una revisión minuciosa de los padrones de beneficiarios y de los presupuestos entregados, de la forma en que se han distribuido, será la primera prueba del gobierno, implementar nuevas auditorías, ampliar y perfeccionar acusaciones, decomisar bienes adquiridos ilegalmente y ahora sí, cerrar paso a la impunidad. Carlos Loret de Mola, en historias de reporteros, señala que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya empezó, y su electorado le ofrece tal protección que ahora que invitó al presidente estadounidense Donald Trump a su toma de posesión, se le considera un patriota valiente. Mañana recibirá a cuatro altos funcionarios de Estados Unidos para dialogar sobre el Telecán. Ya veremos cómo será la realidad, el día a día entre Trump y López Obrador. Raúl Frías, en sus 100 palabras, apunta que reserva de analizar los pros y contras de cada una de las 13 prioridades de la reforma legislativa, que incluyen revocar la reforma educativa y los decretos de la privatización del agua, así como que sea un delito grave, la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral. Para muchos, el futuro es mejor de lo esperado, hasta ahora sin sorpresas. Jorge Suárez Vélez opina en reforma que el impacto histórico de Andrés Manuel López Obrador como presidente se dará en función de su capacidad para construir instituciones, de limitar el ilimitado poder que recibe, de construir sus propios contrapesos. Si lo hace, pasará a la historia como un nuevo estadista que cimentó un nuevo México de leyes. No existe otra medida que tenga mayor impacto emparejando el piso que construir un poder judicial autónomo. Gracias. 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 Gracias.